de la localización luego de varias horas de pues incertidumbre del cuerpo de un joven que había sido arrastrado en las playas de Tecojate allá en Nueva Concepción en Escuintla al sur del país. Esto sucedió desde el domingo y las autoridades comenzaron una intensa búsqueda. Ligia Toledo nos tiene toda la información porque pues ya se encontró al joven lamentablemente sin vida. Adelante Ligia. Gracias. Recordemos que es bastante común que durante la temporada de lluvias más que todo ahora que son las fuertes según pronosticadores de Insegúme se registren no solo derrumbes, inundaciones sino también crecida de ríos y personas que no toman las precauciones necesarias y han sido arrastrados por estos mismos. El cuerpo de bomberos municipales departamentales ha participado en al menos tres labores de búsqueda y rescate de personas que han sido arrastradas por estos ríos y Mario nos da detalles sobre este recuerdo. varios rescates o localización de personas que han sido arrastrados ya sea por las olas del mar o bien por las carrentadas del río. El primero de ellos se produjo el 17 de este mes en donde un menor desaparece en las playas de Monterrico. De inmediato pues el personal inicia los trabajos para poder localizar a este menor y sin embargo pues fue localizado por parte del personal de... Sí, claro que sí, dándole seguimiento a la información brindada en horas de la mañana, bomberos municipales y departamentales localizan ya el cuerpo sin vida de Kevin Natanael Kalel, de 24 años, quien se encontraba desaparecido desde el día 20 de este mes. Tras varias horas de búsqueda, bomberos municipales departamentales localizan el cuerpo de esa persona que se encontraba desaparecida, ya se ha hecho la recuperación del mismo y se ha coordinado ya elementos de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público para las delincencias correspondientes en el lugar. Perfecto Mario, bueno, ya sabemos que estos casos se han ido incrementando durante los últimos días, recalquemos por favor las recomendaciones a la población. Sí, claro que sí, cabe mencionar que el trabajo que se realizó hoy pues participaron miembros de la patria especial de rescate, están especializados en búsquedas y localización en aguas rápidas, pues cabe mencionar que durante últimos seis días se han realizado tres búsquedas con resultados exitosos. Hasta el momento pues lamentablemente se reportan tres personas fallecidas ya que han sido arrastradas por correntadas de ríos y también arrastrados por las horas, las olas del mar. Lamentablemente pues estas personas han fallecido, sin embargo nosotros recomendamos a la población evitar regresar al momento al mar si acaban de comer y si están bajo efecto de licor, pues evitar también ingresar al mar a nadar, debido a que muchas personas pues por la imprudencia ingresan al mar o querer nadar en el mar estando bajo efectos de alcohol. Asimismo recomendamos a la población que vive en cercanía de ríos evitar cruzarlos si ellos ven que las correntadas están crecidas para evitar que sean atrasadas. Perfecto, bueno muchas gracias Mario nuevamente por la comunicación, es así como nosotros estamos ampliando este tema, lamentablemente en unos de seis días el cuerpo de bomberos municipales departamentales ha apoyado tres casos en donde las personas han sido encontradas pero fallecidas, así que lo mejor es mantener todas las medidas de prevención para evitar estos pacientes. Bien, tú bien lo decías Ligia, gracias por la información, es lamentable ver este tipo de conclusiones, familias que se ven prácticamente envueltas en una tragedia por un momento que era un momento de alegría, de vacacionar, hay que pensar bien las cosas, hoy el tema de las lluvias ha complicado mucho, por ejemplo el disfrutar de un río, ellos crecen en su caudal y provocan verdaderas tragedias, fallecimientos, personas desaparecidas, niños, adultos, no hay realmente que tratar amigo televidente de pues llegar a estos límites a jugar con la vida, sino que hay que estar ahora en este momento que estamos en una situación sanitaria complicada, hay que tratar de estar lo más que podamos en casa, no exponernos, el tema climatológico no está coadyuvando y vea todo lo que está ocurriendo realmente personas desaparecidas en este tipo de afluentes, así que por favor hacemos el llamado a tener la cautela de no acercarse a ríos, lagos, incluso al mar en este momento en donde es muy complicado para las autoridades porque también ellos se exponen.